Porque esta gente de Podemos tiene una ventaja, ellos se creen muy listos, pero resulta que no lo son. Y lo mismo que Pablo Iglesias, resulta que desvela el gran secreto de lo que están haciendo y nos dice abiertamente, confinamos aquella foto de la Plaza de Colón, es decir, ustedes han decidido pensar en una clave distinta a la nuestra y como resulta que en Podemos no somos demócratas, pues cogemos e instamos un confinamiento. Bueno, una cosa así, muy maja. Bueno, pues echenique, cuidado porque también desvela qué es lo que está pasando aquí. ¿Vale? Atención a este tuit que soltaba echenique, ahí lo tienen. Bueno, la dicotomía entre salud y economía es falsa, los daños en la economía son consecuencia del empeoramiento de la epidemia. No sabía yo que un comunista sabía de economía. Después de haber quebrado todo aquello por lo que han pasado, yo pensaba que no tenían ni pajo la idea. Bueno, atención a la conclusión que él saca, ¿vale? Por eso Ayuso y Aguado se están cargando también la economía, acabásemos. Por eso es el gobierno de coalición quien protege la economía. O sea, ellos, los comunistas, toma ya, porque protege la salud. Traducido, ¿vale? Como se ha encargado ya la economía, nosotros en estos momentos todos los indicadores internacionales están marcando que vamos a tener una caída del triple, de la media mundial, ¿vale? Del triple. Estoy hablando de estudios realizados hace tres meses, hace dos meses. Los últimos que han salido, Bank of America, etcétera, siguen ratificando esas cifras. ¿Qué es lo que se les ha ocurrido? Dicen, espérate, si le culpamos a Isabel Díaz Ayuso inventándonos un estado de alarma, además podemos decir que es ella la que se ha cargado a la economía. Simplemente una cuestión. Si los indicadores económicos que ya teníamos encima de la mesa hace una semana, hace un mes, marcaban que ustedes nos iban a dejar por encima del 120% de deuda sobrepiva cierre de año, en los mismos niveles en los cuales se intervino Portugal, el famoso desembarco de Monti en Italia, en los cuales se empezó a intervenir Grecia, etcétera, ¿vale? Si ustedes ya no se habían dejado en esa situación, ¿cómo va a tener la culpa esta historia de Isabel Díaz Ayuso? ¿Nos lo quieren explicar? Si ya con ustedes los niveles de recaudación mensuales de los grandes impuestos estaban cayendo a plomo con pérdidas de 5.000 millones al mes, ¿cómo va a tener la culpa ahora el tema de Isabel Díaz Ayuso? Si ya con ustedes se había decretado una caída interanual del 22%, ¿cómo va a tener la culpa lo de Isabel Díaz Ayuso? Yo de verdad, o sea, el número de mentiras que es capaz de contar esta gente, el número de actos de manipulación que es capaz de lanzar a la opinión pública, Fernando, yo de verdad que es incalculable.